...ganar la provincia de Neuquén. 4 o 5% nos faltaron para llegar a este gobierno. Un gobierno que venimos añorando desde hace 50 años. En 50 años que gran parte de los aquí presentes vienen añorando ser parte del gobierno activo de esta provincia. Responsabilizarnos de la administración de los hidrocarburos, de los lagos, de las rutas provinciales, del territorio, del campo, de la tierra para el que la trabaja, de la salud pública, de los hospitales públicos. Esa hubiera sido nuestra responsabilidad. La volvió a ganar el MPN. Entrega todos los días algunos de estos valores. Todos los días. Todos los días. Las rutas provinciales las entregó hace mucho tiempo. No se puede circular en la provincia de Neuquén. Entregó los lagos, los perilagos, los bosques nativos. Toda la semana somos noticia porque los bosques nativos están en manos de la privada. Ahora está entregando la salud pública. En una maniobra artera que vuelve a enfrentar a trabajadores entre sí. En una maniobra artera que mete adentro de un convenio colectivo nada más y nada menos que el final de la dedicación exclusiva de los profesionales. Combatir la salud pública es entregársela a las empresas del mercado privado. Es un CEO el que nos administra la salud pública. La salud pública neuquina, que es bandera nacional, la administra un CEO, un hombre que hasta el día anterior era presidente de clínicas y sanatorios privados de Río Negro y Neuquén. Y ahora es nuestro ministro. La coincidencia con el macrismo es absoluta, es total. La provincia se pintó de amarillo absolutamente con Gutiérrez. Eso lo hubiéramos evitado si en el 2015 ganábamos esta provincia. Íbamos todos juntos y nos faltó. Nos faltó energía, militancia. Nos faltó militancia. La misma militancia que nos faltó para que Daniel Sioni continuara el proyecto de Néstor y de Cristina. Se trata de militancia, de compromiso, de sumarnos a un esfuerzo común. Se trata de poner razones personales. Yo quiero celebrar, quiero celebrar la presencia de gran parte del Partido Justicialista, su juventud, líderes de distintas comunidades. Y quiero destacar esa celebración en la figura de Nancy Parrilli aquí presente. Una mujer que en la Cámara de Diputados viene marcando todos los días y todas las sesiones la línea que Néstor y Cristina nos enseñó. Así que pido un aplauso especialmente para que me ponga presente en la figura de Nancy Parrilli. Un aplauso que reivindica la búsqueda de la unidad. La unidad se busca entre todos y conmigo situación. Quiero celebrar la presencia de José y Ramón Rioseco en esta sala. Emblemático de una administración. Emblemático de austeridad, del desarrollo, de crecimiento con inclusión en sus comunidades. Crecimiento con inclusión, cloaca, agua potable, asfalto, vivienda, recreación, deporte. De eso se trata administrar un municipio. Tenemos experiencia, tenemos gestión, tenemos gente, militancia, dirigentes. Hemos dejado al desamparo a nuestra gente. Nos manotearon el gobierno, nos fragmentaron, nos dividieron. Y ninguno de nosotros está honrando la patria del otro. Porque honrar la patria del otro es no desamparar a nuestra gente. La gente que sabemos, por 12 años de política, que con la política se logró transformar sus vidas. Con la política se logró el acceso a la vivienda, se largó trabajo, jubilación, jubilación para todos y todas, jubilación para más de casa, asignación universal, tarifas subsidiadas, tarifas subsidiadas, que ahora descubrimos que los subsidios a las tarifas que teníamos no superan siquiera la media nacional, perdón, la media internacional, que todos los países subsidian más que la Argentina. Nos hicieron creer que eso era una daiva, eso era un estímulo al consumo, para generar producción, producción local. Todo eso se ha perdido porque nos mantuvieron el gobierno. Pero nosotros estamos dejando desamparada a nuestra gente, librada a su suerte, en las manos de Macri o de Gutiérrez. Lo único que nos pide la comunidad y su conjunto es que nos unamos, que nos unamos y ofrezcamos una alternativa, ofrezcamos una alternativa de gobierno con inclusión, que recupere esas banderas, que vuelva a poner al pueblo a soñar, a soñar como decía Néstor, a soñar de verdad, que vuelva a enamorar al pueblo como dice Martín. Entonces el desafío, que para nosotros nunca terminó, siempre vuelve a empezar. Y hoy, una vez más, es concertar la unidad. Y la unidad del campo nacional y popular, hoy en día en la provincia, pasa por el Frente Neuquino de Unidad Ciudadana y todos aquellos que se quieran sumar a esa unidad. Tenemos muy buen diálogo con Libres del Sur, muy buen diálogo con sectores de izquierda, tenemos muy buen diálogo. Ese es el campo al que aspiramos unir, entre todos, entre todas, con humildad, con trabajo, con dedicación, poniendo el cuerpo, poniendo cuestiones personales y por sobre todas las cosas, trabajando para volver a amparar a ese pueblo que aprendió que con la política se podía vivir mejor, se puede vivir mejor. De eso se trata el desafío. Juntémonos, unámonos. Pasamos por la gobernación de la provincia de Neuquén como objetivo fundamental y con esos votos aportémosle al proyecto nacional y popular y volvamos a poner a una compañera o a un compañero en el sillón de Rivadavia. No podemos tolerar a un CEO, un empresario, a patria, que tiene su patria en el mundo, no acá, y que le molestan los argentinos y las argentinas porque no se puede hacer negocio todos los días considerando a la gente. La patria para esta gente es la empresa, no es el otro. Hay que sacarlos de ahí, hay que sacarlos democráticamente, hay que unirse para eso. Muchas gracias, compañeros.